Muy buenos días queridos amigos y amigas, ya estamos comenzando esta jornada de día viernes aquí 22 de febrero en nuestro matinal Coffee Break, como todos los días, por supuesto le damos la bienvenida y también por supuesto las gracias a todos quienes se acompañan junto a nosotros aquí en el matinal de la región de Ñuble. Vamos inmediatamente a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, ustedes lo conocen muy bien, es panelista estable acá junto a nosotros, Emiliano Moroni, coach motivacional. ¿Cómo estás Emiliano? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido también a todos los que están escuchando, muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Con energía ya terminando la semana, día viernes, último día? Sí, 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 de verdad una semana muy tranquila, el calor un poquito menos. Sí, 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 nublado los días también, un poquito más fresca la mañana. Exactamente. Es como que ya se está adelantando marzo y con todo lo que eso además también conlleva. Empezamos a acostumbrarnos al otoño un poquito antes. Un poquito antes, este cambio climático nos tiene ya bastante ahí al limbo, digamos. Emiliano, el tema del día de hoy son los talentos, cómo descubrir nuestros talentos, ¿no es así? Sí, es así, es así. ¿Cuál es la función de los talentos, digamos, que nosotros podemos descubrir? Allora, primera cosa, cuando se ve la gente que trabaja, una de las palabras que se utiliza en Chile, pero en Sudamerica, en España también, cuando a una persona no le gusta bien bien su trabajo, ¿cómo se dice? Ah, voy a la pega. Y esto, ¿qué frecuencia te da? Uno dice, ah, voy a la pega. ¿Esta persona es contenta de ir al trabajo o no? Yo creo que no, un 80% no. No. Perfecto, Marco, el 80% no es feliz de lo que hace. Ese es el punto principal. Volvemos al tema, descubrir el talento. Cuando me preguntan, ¿tu trabajo de motivador o de facilitador es un trabajo que te cuesta hacer o te encanta? Buena pregunta. O tú te automotivas siendo un motivador. Si un motivador no es motivado, cambia trabajo. Cambia totalmente, claro. Cambia trabajo. Entonces, ¿a dónde voy? Yo tenía un trabajo listo de mi papá. O sea, mi papá tenía una agencia de publicidad. Y normalmente el papá tiene un trabajo y tú vas a trabajar, la papá. Pero si tu alma, vamos al punto, enfoca interiormente en ti, no, tú tienes que hacer otra cosa, tú tienes otro talento, tú tienes otra capacidad, tú tienes otra competencia, no la misma de tu papá. Y si tú escuchas esta voz, tú sigues y dices, disculpa papá, lo siento, no puedo hacer tu trabajo. Me encanta porque yo hago su trabajo en otra forma, yo comunico, mi trabajo es comunicación. Él comunicaba a nivel televisivo, publicidad. Son dos cosas distintas, pero si yo, mi cabeza se acostuma, ah, sí, fácil me voy para el trabajo de mi papá. Y pues me voy a empezar a lamentarme que no me gusta, que no me encanta porque es el trabajo de mi papá, porque esto, porque otro. Es como el camino más fácil, además, también. Eso es el camino más fácil. A veces, cuando la persona dice, la pega, es porque, no sé, ha estudiado una carrera y se encuentra a hacer otro trabajo y es más... Y que ocurre en la generalidad de los casos también. Y que ocurre mucho. O sea, uno es más fácil lamentarse, ah, tengo este trabajo, me cuesta levantarme a la mañana. Yo soy seguro, Marco, que tu trabajo, lo que haces, te gusta. Yo soy seguro. Y tú puedes dormir poco, y sé que a veces tú duermes poco, y yo también, porque me encanta. O sea, no me levanto y digo, ah, ¿dónde voy? Qué fome, qué lata, claro. No, no existe esto en nuestro pensamiento, porque hacemos lo que a nuestra alma le gusta hacer. Es como decir, nuestras pasiones. Yo trato de trabajar junto a mis pasiones. ¿Por qué? Porque me da gozo, me siento lleno, y transmito, soy coherente. La persona ve cómo trabajo y no soy, entre comillas, no estoy actuando, no soy mentiroso. Soy, trato de ser verdadero, porque de verdad me encanta ayudar. Mi misión es ayudar. Entonces, motivando, yo ayudo a la persona a encontrar su bienestar interno. Es que sabes lo que ocurre en la generalidad de los casos, que muchas personas, claro, salen de, terminan la etapa escolar, ¿cierto? Y tratamos, entre todo en algún momento lo hicimos, de buscar nuestra vocación. A veces hemos errado, mucha gente también erra, porque claro, lo que pretende, lo que se busca hoy en día es tener un buen bienestar económico. Y eso pasa también por dejar de lado un poco las actitudes, la vocación, y uno se inclina más por el tema de dónde tengo mayores posibilidades laborales, dónde puedo tener una mayor estabilidad económica. Y ahí tú ya partes de esa base ya con un mal pie, porque en el fondo vas a desarrollar una actividad que no te convence y que lo estás haciendo prácticamente por dinero. Te escucho muy bien, soy de acuerdo, pero quiero decir algo a lo que nos está escuchando y a ti también. Para mí funcionó la regla inversa. Yo tenía todo y preferí, peleando con mi papá, escuchar la voz de mi alma y fatigar un poquito al principio, pero fui bendecido hasta hoy. Sí, porque la ley es esta, escúchame bien, más tú sigues los deseos, las pasiones, las competencias y los obviamente talentos de tu alma que son adentro de ti. Tú no tienes que aprenderla en ninguna escuela, en ningún colegio, son dentro de ti desde siempre, desde la eternidad, son adentro de ti, junto a ti espiritualmente. Más tú te pones en contacto con estas y lo pones en acción y más todo sale bien, porque la vida le encanta, somos únicos, Marco, somos seres únicos. Somos siete millones de mentes distintas, en el espíritu somos todos iguales, pero tenemos talentos distintos. Y si uno no alcanza a ponerlo en acción en toda su vida, no está disfrutando de su Ferrari. Todos tenemos una Ferrari internamente, pero tú tienes que utilizarla, esta Ferrari. Si no, estás viviendo, lamentándote de tu pega, lo deseo de cuando estaba joven, los sueños de mi alma. Pero si lo tienes solamente acá y no lo pones, nosotros podemos hacer un aporte a la vida, a la sociedad. Nuestro Kenio, lo que quiero decir, no existe una escuela de Kenio. Existe una escuela que te forma así, te da informaciones básicas, pero el Kenio es fuera de las informaciones, es adentro de nuestra alma y nuestro espíritu y tenemos que ponernos en contacto y expandirlo al exterior. Si no, o sea, más Kenio hay, como decir, Einstein, Kenio, Mozart, Kenio, mucho más. En la escuela, no salían bien en la escuela, o sea, su rendimiento escolástico era muy malo. Bajo. Muy, muy malo. ¿Por qué? Porque el genio utiliza el hemisferio, totalmente el hemisferio derecho, poco el hemisferio izquierdo de la razón, del cálculo, mucho más lo de la visión y de la misión de su alma, de la vocación, y no entiende bien las informaciones básicas. Por eso que uno va mal, da joven, pero mira, era Einstein, era Mozart. Genio. Genio. Entonces, ¿dónde voy? Más genio encontramos interiormente y lo ponemos en acción, y más va a cambiar la sociedad. Porque más genio tenemos, o sea, la escuela forma con un estándar, y tú sales y tú tienes este estándar, y rique la universidad, bien. Pero, ¿el genio dónde está? Necesitamos genio. ¿Dónde voy? Parte de mi misión es ayudar a los demás a descubrir su genio. Ahora la pregunta que viene de cajones, ¿cómo saber o cómo descubrir cuáles son nuestros talentos? Los talentos son de cualquier tipología. Uno puede ser talento en presentar, talento en motivar, talento en preparar, cocinar. Los talentos, cuáles son, piensa Marco, cuando tú eras chiquitito, ¿a dónde te resultaba fácil hacer algo sin que tu mamá o sin que una maestra te había enseñado algo? De ahí se parte, digamos. De ahí se parte. ¿Dónde te resultaba fácil? ¿Cómo es posible que este niño sabe hacer esto? Yo soy el papá, el mío, ¿quién que le ha enseñado esto? Es un genio en esto. Exacto. Es un talento en esto, mío. Es una, mira cómo juega fútbol mío. Yo le entregué la pelota dos días atrás. Entonces, ahí voy. Algo que tú tienes inconscientemente sin que lo ha aprendido de ningún lado. Ese es el talento, la competencia, las fortalezas, los talentos. Son cuatro palabras sinónimos. Son tan variados también los talentos, ¿cierto? La escritura, la poesía, el deporte. En cualquier, político. Uno puede tener talento a arreglar problemas. La oratoria. La oratoria, exactamente. Para mentir también. Político. Sí, eso es un talento. Es un talento también. Negativo. 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 Estamos hablando hoy de talento positivo, señor caballero y señoras damas. No, sí, el punto es descubrir talento positivo, sottolineamos, ponerlo en acción por el bienestar de todos, porque tenemos que ser ejemplos en nuestra sociedad. Si yo me acostumbro a lo que hace la sociedad, fácil. Yo me pongo ahí, encuentro un trabajo, voy al bar, me lamento que mi pega me cuesta, el lunes a la mañana me... Eso es lo que hace el 80% de las personas. Pero la sociedad no evolve, no avanza así, si todos hacemos así. Si todos, para contestar la primera pregunta que tú has hecho, ¿cómo encuentro mis talentos? Tengo, tenemos que ponernos en contacto con la entrevista de la semana pasada. Puedo practicar meditación. ¿Qué hace la meditación? Me pone en contacto con mi conciencia, con mi alma. Y encuentro la voz que dice, pinta, pinta, porque empieza a pintar y después vemos. Y tú, no sé, empieza a pintar y ves que es un genio pintar. Pero si tú no lo haces, ¿cómo puedes saberlo? Y tienes que escuchar la voz que más habla en el hemisfero derecho, que te dice, empieza a fotografar, ejemplo. Pero no, no lo sé, va a comprar una máquina, ¿cómo se dice? Fotográfica. Fotográfica. Y tú empiezas y tú descubres, ah, me encanta esto. Y empiezo a, tú lo envías a alguien y dices, ah, bien, te cancelo algo. Y empieza un trabajo, después de que tú encuentras una pasión, un talento. Eso es. Si tú preguntas a un fotógrafo, es un talento. La mayor parte de fotógrafos que hacen trabajo artístico son talentos, porque han descubrido antes que la mayor parte de la gente, sus talentos en algo que les gustaba y ha empezado a cancelar y a cobrar. Y eso voy, gozar de tu trabajo, no tiene que costarte tu trabajo. Si toda la gente cuesta trabajar, tenemos una frecuencia en la sociedad, baja, porque la gente se lamenta que no le gusta, no le encanta lo que está haciendo. Pero tú puedes cambiarlo esto. Pero por supuesto. El mensaje de hoy es que tú puedes cambiar. O sea, tenemos crisis, sí, pero tu alma te va a bendecir si tú te pones en contacto con ella, tú la pones en acción, pones en acción tu talento, hace espacio para sentir esto. Y si tú lo vas a poner y a expandir, a contagiar, la gente le va a encantar, te va a cobrar, porque dice, esta persona me encanta, esta persona es verdadera, esta persona es coherente con su deseo de alma profundo. No se está lamentando de nada, es positiva. En eso voy. Yo, cuando era más niño, era un poquito más cerrado en mí, porque aún no había descubierto mis talentos. Y cuando me fui a empezar a los 18 años a trabajar en los grandes hoteles y empezar a hacer espectáculos, empezó en mí a ver que estar en público, hablar con micrófono y hacer espectáculos, me encantaba, la gente se rieva, la gente le gustaba los mensajes del espectáculo, pero yo no... ¿Y qué hacías, comedia? Comedia, comedia, comedia teatral, comedia cómica, pero de verdad, yo no he hecho escuela de esto. Y tú nunca, claro, nunca lo descubriste en el momento. Después he hecho talleres para ver algunas líneas y me formé después. Pero el talento de improvisación estaba, el talento de la improvisación estaba. Mi papá no es un improvisador, mi mamá tampoco. Entonces, tú ves que los talentos son adentro de ti. Yo tengo un talento, tú tienes otro, y cualquier persona que está escuchando, escúchame bien, tiene un talento. Por favor, por el bienestar de todo, pónelo en práctica. Y te va a resultar también, puede ser, gracias a Dios, un trabajo. Exactamente. Porque tú eres fan de bienestar, tú eres fan de positividad, tú estás haciendo de verdad los deseos de tu alma. Y es así. Y también yo creo que los padres juegan un rol fundamental en esto, porque al descubrir los talentos a muy temprana edad, potenciarlos obviamente y darle las herramientas a los niños, digamos, va a crear después una persona íntegra y feliz porque descubrió su talento y porque está haciendo lo que le gusta. Claro, tiene razón, sí, no todos los padres son atentos a esto, muchos más son atentos a formar como la sociedad quiere. Exactamente. La sociedad quiere así, el modelo es esto y nosotros acostumbramos, como la escuela, a formar médicos como tiene que ser el trabajador de mañana. Para que sea socialmente aceptado, digamos. Exactamente. Pero el queño normalmente no son al principio socialmente aceptados. Mozart vivía solo, Einstein vivía solo, como se llama, lo que el otro pintor superfamoso, no un otro, lo que del rostro, ok, no me viene, él murió solo, un otro superfamoso, Van Gogh. Van Gogh. Él murió solo. Mira como el Eugenio, la sociedad no siempre lo acepta, lo incluye. Claro que sí. Tú ves la mayor parte del Eugenio, ¿verdad? Tesla. Mira como personas extrañas, diferentes. Extrañas, diferentes, que piensan distinto, que tienen algo distinto, pero si es demasiado distinto el grupo, tú no puedes salir con amigos porque hablan de otra cosa. Exacto. Pero la sociedad cambia con los genios. Y el mensaje entonces, al final de hoy... Eso, ¿qué mensaje le podríamos dar a la gente el día de hoy? Solamente para repetir, sí, el mensaje de hoy, por favor, por favor, descubre tu talento, abre tu corazón, abre tu mente, permite a tu conciencia de entrar y ponerte en contacto con lo verdadero talento de tu alma. Tú eres único, único y especial como eres en este momento. Pónete sin vergüenza, sin miedo, con la totalidad de ti mismo en acción. Y con el permiso de Dios en contacto con tu alma, te va a salir todo bien y puede resultar también un tabaco. Sin ansiedad, sin pánico, sin nada, tranquilo, en paz, en calma, pon en acción todo lo deseo y todas las capacidades y todas las fortalezas y todos los talentos de tu alma en acción. Por el bienestar de todo. Gracias. Excelente mensaje, Emiliano, para comenzar esta mañana. Gracias a ti. Bastante positiva y bueno, agradecerte obviamente tu presencia y nos estaremos reencontrando el próximo viernes, ¿cierto? Claro que sí. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y si Dios quiere. Y junto a Emiliano nos vamos a ir a continuación a la primera pausa comercial de esta mañana. Sigan junto a nosotros que tenemos muchos invitados y muchos temas que queremos compartir junto a todos ustedes. Ya regresamos. Gracias.